En Aguascalientes tenemos garantizado el festejo para hoy en la noche. Está todo listo, ya como había adelantado la gobernadora con algunos cambios en el modelo usual, por así decirlo. Al evento protocolario, 10 de la noche, saldrá la gobernadora del estado a dar el grito de independencia. Inmediatamente correremos con la variedad. Viene Carlos Rivera aquí a Aguascalientes. El perímetro está acercado, va a haber mucha seguridad para el control y acceso de las personas. Lo que les pedimos es que traten de llegar temprano. También la plaza tiene una capacidad que no vamos a superarla por un tema de que no exista ningún riesgo potencial en ese sentido. Y pues listos para todos festejar en la noche el grito de independencia. La plaza tiene una capacidad de hasta 15 mil personas. Hasta 15 mil personas y es el promedio de lo que se tendrá establecido, como se dice, para la cobertura del perímetro de la excedra o del primer cuadro de la ciudad. Ok, abarca también aquí afuera el tema de las verbenas. La verbena que se preparó. Al final de cuentas, el flujo que se espera son de 15 mil personas. Bueno, entiendo que en el evento como tal va a haber cerca de 200 elementos policíacos, 6 arcos de seguridad puestos para que se tenga el mejor de los controles. Adicionalmente, se ha pedido o se ha hecho un esfuerzo porque la plaza tenga como un remix o un renueve a partir de las 2 de la tarde. Parte de las autoridades también en coordinación con Guardia Nacional y con Sedena harán las revisiones correspondientes para garantizar que el perímetro de la excedra se encuentre completamente despejado y no exista ningún riesgo. Se tiene facilitado una infraestructura para cerca de 6 mil personas que puedan estar accesando a Palacio de Gobierno, puedan obtener alguno de los alimentos que se van a estar dando ahí. Aparte de los recorridos y de lo que se tiene establecido, la realidad es que se generó un circuito en donde la gente podrá entrar, podrá estar en contacto con estos atractivos que les comento y las puertas laterales servirán también para el desfogue de la gente que está al interior de Palacio de Gobierno. La realidad es que la gobernadora instruyó claramente que se hiciera un cambio en la manera en la que tradicionalmente se hacía el grito. Estará el protocolo propiamente de la gobernadora y después de eso vamos a disfrutar a Carlos Rivera aquí en Lexedra. El festejo incluye el día de mañana el desfile cívico-militar, que a partir de las 6 de la mañana habrá un operativo para cerrar todas las calles aledañas. La idea es que tengamos una afluencia importante de gente que es tradicionalmente la que viene y observa el desfile cívico-militar y empezará a las 10 de la mañana este desfile. Habrá 9.45 honores a la bandera aquí en el primer cuadro de la ciudad y posterior a eso nomás avisarle a la ciudadanía que va a haber cierre parcial de las calles del centro a partir de las 6 de la mañana.